Bueno, nos gustaría que la gestión fuera desde el ayuntamiento, ¿no? Ahora es como que ello funciona, que el club haga uso, haga uso de la instalación, como viene haciendo, desde que al cabo el campo, en un 80% va a disfrutar el club. Hombre, vemos bien el tema de la ayuda económica que se le viene prestando al club, que no estamos en una actitud de colaboración con el club, pero nuestra propuesta es que el ayuntamiento siga explotando en el campo y, bueno, a ver lo que pasa, detener una... Se gestiona a través del club, tiene que ser a través de personal del ayuntamiento, que no tenemos personal para poder tener en el campo de fútbol para que lleve mantenimiento, tanto del SEDE como de los vestuarios que se están utilizando, que ya limpian los todos los días, pues ahora mismo se limpia nada más que cuando se utiliza para los alquileres, porque no están las escuelas deportivas, pero después de que voy limpiarlo, pues varias veces, una vez que terminan las escuelas y una vez que terminan los entrenamientos del club deportivo. Entonces yo pienso que lo mejor es llevar el convenio con el club, porque ellos se van a hacer caldo de lo que es esa gestión, porque nosotros no tenemos capacidad ahora mismo para meter aquí a una persona para que ahora esté pendiente nada más que del campo de fútbol, con el uso que se le está dando ahora mismo en el campo de fútbol. Bueno, yo viendo los ánimos de colaboración que hay del club con el ayuntamiento, vamos a seguir abusando de esa confianza y de la colaboración que el ayuntamiento, que hace grandes esfuerzos por colaborar con el club, vamos a seguir como se está haciendo hasta ahora, vamos a ver qué nos va y vamos a ver la posibilidad de, moviéndonos un poquito más, si podemos reutilizar aquello de alguna manera, tirando, promoviendo, y una vez que tengamos el número sobre la mesa, pues se toma una decisión ya más... Y es que aquellas instalaciones deportivas, al igual que el resto de instalaciones deportivas, son todas de fiscalitaria. Aquí, otro vino, aquí, tres, para la fiscalitaria, exactamente, son todas de fiscalitaria. Entonces, una inversión en juventud, en sociedades, sería la primera vez que el pueblo tiene un campo de fútbol, es decir, el campo de fútbol tenemos desde hace muchos años. Lo que se entendemos desde el ayuntamiento, pues va a interminar, como se ha estado haciendo ahora, el club se ha hecho cargo absolutamente de todo el mundo, que no se ha hecho, empieza, abrir, cerrar, ten en cuenta que tienes que abrir todos los días el campo de fútbol, y cuando decimos todos los días de sábado y domingo incluidos, en los sábados hay partido, o en los sábados hay partido, tú tienes un consejo que hay importante del ayuntamiento, y te hace falta más de un consejo. Ese consejo tiene que tener un día libre, entonces ahora tienes que llevarlo. El hecho de hacer este convenio, igual que lo hacen todos los ayuntamientos, es porque es rentable para el ayuntamiento. Es rentable para los ayuntamientos. ¿Qué diferencia hay con respecto al campo de fútbol anterior? Pues que este campo de fútbol puede tener, y está teniendo de hecho, alquiler, que los campos de césped, tanto en el particular como en un equipo, puede llegar a un mes que lo alquilen para pagar allí y todo eso. Entonces, lo que se hace con el club es que esos alquiler los gestionan, los gestionan, los gestionan el club, y el cambio del ayuntamiento no tiene que aportar al club la cantidad de dinero que antes el ayuntamiento estaba dando de su venta en el club. Y le estaba aportando con un consejo. Mira, tiene un alquilamiento que tendréis que llevar allí, que si es un fontanero, que si es un electricista, tienes que limpiar todos los días lo que tú adiós. Si hay un entrenamiento de regional, luego hay un entrenamiento de juvenil, luego hay un partido de escuela municipal, luego lo tienen alquilado, cada vez que lo usen, tienes que limpiar la ducha. Cada vez que lo mismo puede ser un sábado a las 11 de la noche, que es un domingo a las 11 de la mañana, que es una tarde cuando terminan los entrenamientos, el miércoles y el mes o el jueves, a las 11 de la noche. Eso para un alquilamiento sería un corte bastante importante. Que se haga cierto que es rentable para el club, pero totalmente rentable. Y yo que estoy, también formo parte de la directiva del club, el club en uno de los momentos, en uno de los momentos, tiene mucho interés, es decir, que al club le daría igual que ese no era libre para que el club, cuando va a jugar o cuando va a estrenar, si él no lo gestiona, que le hagan. Cuando se ducha, que limpie los vestuarios. Y eso por una parte. Y por otra parte, estamos hablando que se está haciendo un convenio no con una entidad, una persona particular, con ánimo de lucro, estamos hablando de una entidad que está trabajando por el pueblo, para que los niños tengan esa actividad y no tiene ningún ánimo de lucro. Y con lo que va a recibir de alquiler, el club no podría ni empezar la temporada. Si no hace los carnets, si no hace publicidad, si no pone barra, si no rifacamos toda la semana, si no hace eso, el club no podría andar adelante. Y eso se está haciendo de forma disinteresada con un grupo de gente que hay ahí que quiere que Cataluña tenga su club, que tenga jugadores y que nuestros niños tengan esa oferta deportiva. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta que no estamos tratando y haciendo un convenio con alguien particular con un ánimo de lucro, de ganancias y nada más. No, no, no. Pero yo tengo una pregunta. O sea, ¿el ayuntamiento no sabía de qué se haría cargo en el campo de fútbol? El ayuntamiento tiene... ¿En qué? ¿Lo hacemos cargo? Nosotros no hacemos cargo de la... ¿Económicamente te refieres? Nosotros no haremos cargo de la luz y del agua hasta un tope de dinero que viene aquí en el set de convenios y después nosotros tenemos una disponibilidad de horarios todos los días desde lunes a viernes desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la tarde que es cuando tenemos nosotros todas las escuelas deportivas entrenando en el campo y los sábados por la mañana que es cuando están los partidos de las escuelas deportivas. Que nosotros seguimos teniendo pues en el campo pues todos los... y tenemos todos los derechos que estamos teniendo ahora. El campo sigue siendo el ejecutivo y de acuerdo. No es que ellos pasen a gestionar directamente y llenan... Hay una situación común. Exactamente. Yo nosotros tenemos la disponibilidad del campo que tenemos ahora mismo y con gestiones que nos gestionamos. Antonio, no sé si lo he servido bien, ha dicho que con este convenio el ayuntamiento deja de pasar la subvención que le ha tomado su acuerdo. El ayuntamiento cuando hemos estado en situación económica a los pobres que no ha podido subvencionar la subvenciona. Últimamente cual no se le está subvencionando bastante poco. Siempre se han agotado con un buen hecho consciente. Se han agotado. Si el club, porque en este convenio lo que sirve también es al final un artículo de la profesora que dice que en un año también tu terrestreía, pues hay que hacer cuentas ya con facturas o... En base a la memoria reales. En qué lugar está aquello, en qué agua está aquello, qué recibe el club de alquileres anualmente y de acuerdo a eso si el club recibe una cantidad que con esa cantidad de alquileres pueda hacer frente pues al seguro de la instalación y pueda hacer frente o algo similar a lo que el ayuntamiento le estaba apostando pues el ayuntamiento le va a tener que apostar menos que lo que le estaba apostando. si me voy a necesitar el club mismo es el que te va a decir mirá, nosotros aquí no podemos tirar o nos aportáis algo más que a nosotros nos gustaría tener números reales en los manos y que no, que no, que no lo vamos a tener o ahí mismo no lo puedes tener tú reales. ¿Cuál lo gestione el club? Como que lo gestione en el ayuntamiento los números reales vamos a estar ahí porque nosotros vamos a tener conocimiento de los alquileres que el club de alquileres va a tener porque ellos no nos tienen que mostrar nosotros con la memoria ecuomónica del curso deportivo del club entonces vamos a tener cuáles son los gastos que han tenido ellos mantenimiento los gastos que han tenido los principios que han tenido de alquileres el gasto que hemos tenido en el club que hemos tenido en el agua que ese control lo vamos a tener tanto la gestión en ello como lo que tenemos nosotros porque ellos no lo tienen que presentar ¿Por qué no se hace un poco avanzando en el diálogo de lo que se detiene? ¿Por qué no se hace una concesión el tema de la luz y la agua que se encargue el club y nosotros luego le podríamos responder el tipo de subvención? Pero que estén las cosas separadas no sé si me entendéis ¿Qué gasto? 3.000 euros luego se vería la posibilidad de que se le pueda financiar una parte de agua y de luz que están gastando en las escuelas por eso es la idea nuestra de tener números reales de buscarle que pertenece a la escuela lo que pertenece a el club porque ellos no tienen un contador por horas de alquilar se sacan las horas que por gasto de consumo aproximadamente se saca lo que gastan las escuelas deportivas y lo que gastan el club entonces si hay un control sobre aquello si aquello está quedado de la mano de Dios no lo digo vamos a ver digo si hay control no es que esté diciendo que aquello esté dejado de la mano de Dios no es eso que si hay un cierto control sobre aquello yo prefiero conocer yo prefiero conocer más profundamente la situación porque bueno hay una inversión de un millón y medio de euros es una inversión que ha hecho un ayuntamiento los tiempos que corren tenemos que ser muy prudentes a la hora de tomar decisiones y nuestra idea era esa que se hace la concesión pues nos gustaría que a lo mejor la concesión sea el club y nosotros pues subiremos el tema de la luz o si hace falta algo más de nuevo con el club pues parte de toda corporación nunca hemos tenido tapujas a la hora de ayudar al club o sea que no hay ningún problema con el tema del gran trabajo que está haciendo el club yo quería un poco para ver todo lo que tiene vista este tipo de convenio es el que se lleva a cabo en toda Andalucía a los mayores de los ayuntamientos que tienen instalaciones porque aparte de que pide la ley como se aconseja en la ley del deporte Andalucía el hecho de que la gestión de instalaciones de alguna forma se haga partícipe a las entidades sociales clubes deportivos que participan en la vida social de nuestra comunidad autónoma yo creo que el club deportivo como se ha puesto aquí en el breve viene haciendo una labor fundamental desde hace muchos años llevando la gestión del campo de fútbol del recorrillo y ahora lo que pretendemos lo que pretendemos es que de alguna forma llevar por escrito oficializar esta gestión que se ha venido haciendo durante todo el cual con diferentes particularidades y es que el campo de fútbol es una instalación de un millón y pico de euros un millón cismino el campo de fútbol al ser nuevo del césped pues tiene otras cualidades por lo cual permite tener también los ingresos en el acuerdo vienen también los ingresos de publicidad que serán para el club los ingresos de las casas que serán para el club y yo creo que es una forma una simbiosis y una forma de trabajar entre dos entidades públicas una en el ayuntamiento que representa todos los habitantes de Casalumeja y otro un club deportivo que como digo venía históricamente gestionando un campo y por qué no va a seguir gestionando este y sobre todo entiendo que para el ayuntamiento supone una reducción de costes brutal este convenio y esta gestión yo lo entiendo así la misma situación actual de la relación del club que la está viendo porque el club que se ha abierto y está funcionando pero nosotros entendemos pues que ese campo tiene que tener su seguro ese campo tiene que tener es decir en el recogillo se ha trabajado de otra manera y ahora con este campo nuevo queremos abrir un nuevo frente con este convenio y que esté aprobado un premio y que esté la cosa clara en las atribuciones de cada uno yo creo que como digo para el ayuntamiento es decir nosotros tenemos un coche en el polideportivo cubierto que supone yo no puedo ver el título largo de su padre pero puede suponer alrededor de 25 o 27 mil euros mantenerlo abierto para los de luz y de agua y de río nosotros con este acuerdo estamos gastando 8 mil euros de agua y de luz que hemos hecho una estimación de lo que puede costar cuando nos cuesta 9 cuando nos cuesta 7 y a su vez permite que el club mediante otra forma de financiación que tiene se pueda autofinanciar yo entiendo que este es un acuerdo que planteamos para 5 años pero revisable todos los años si alguna de las partes así lo quiere entiendo que estamos siguiendo el camino que han dado otros entrevistas como el de Málaga que tienen acompañados todos los campos no sé si hizo 30 o 40 50 campos de cerca hace unos años y no tiene conveniados con los clubes si el centro de Málaga tuviera que tener una persona que abriera todos los campos de fútbol de Málaga pues sería no sé tener en ese cuento de los estados de los ejes entonces entiendo que esto es un convenio positivo para las dos partes que puedo entender lo que dice Manolo las dudas que puede pero tenemos un año para ver si funciona y para traerlo otra vez a pleno si es que no funciona bien si es que se le ve el problema entonces entiendo con la organización que he dado que un acuerdo positivo tanto para el experimento para el principio como para el objetivo dicho eso si yo no sé si queréis hacer el problema si no por eso me tengo que no sé lo que sea lo que sea es que se le ve Gracias. Bueno, el campo de fútbol, aparte de esto, también tiene el tema de la entrada, que según el presupuesto son 6.000 euros por el alto de la entrada, en fin, que vamos a estar bastante pendientes. Vamos a probar el tema y al año, si vemos que funciona, que hay total transparencia y que es coherente, pues, como vemos en el convenio, pone que las dos partes pueden denunciarlo, pues no es convenio de trabajadores, pero no es parte de esta corporación, cuando pasa un año, nos lo apuntamos, las esclas... Por ejemplo, el tema de la oposición, fiscalmente, no hemos tenido acceso, pues, ya estamos un poco ya quedado el tema. Entonces, ahora de aprobar algo, pues, no lo pensamos dos veces. Así que vamos a probar. Bien, condicionado el funcionamiento que tenga y si hay una transparencia, de fiscalizarse a la corporación, claro. Tal como viene el convenio, ¿no? Bien, bueno, pues a probar el proceso de convenio. El punto número 3 sería la ampliación de plazo de información pública de la aprobación provisional con modificaciones sustanciales del Plan General de Casa de México. Bien, eh... Hay un sentido general de todos los grupos, ¿no? El plan general se aprobó en marzo hasta... El 29 de mayo fue la última publicación en Boja, a partir de la cual había dos meses, ¿no? Bueno, para presentar alegaciones. Desde el Ayuntamiento hemos querido informar de la aprobación que existe en el Pleno a los vecinos, mediante carta. Eh... Se están teniendo multitud de reuniones con... tanto con personas como con sectores afectados por el planeamiento. No obstante, pues pensamos que no está mal que se pueda ampliar, ¿no? El plazo. Así, pues, lo hemos visto los tres grupos y la propuesta que se hace, eh... es ampliar el plazo de... para presentar alegaciones, pues, hasta el 15 de septiembre, ¿no? Tendremos que... Tengo que medio más, eh... Pues, pues, lo que digo, que haya consenso, e intentar que la gente pueda presentar sus alegaciones bien sustentadas, o que se hayan reunidos, pues, con todo el mundo que he querido, con vecinos, con... por documentos, y por fin... eh... para presentar alegaciones de bien conocida antes, bien fundadas. Entonces, es una propuesta que tenemos de consenso, si os parece, pues, eh... es ampliación del plazo para el 15 de septiembre y... bueno, a la deliberación. Entonces, lo aprobamos, ¿no? el aumentar el plazo, la información pública hasta el 15 de septiembre el punto número 4 es la modificación de la ordenanza reguladora número 7 de la Comisión Volante se trajo hace unos meses a este pleno una ordenanza para regular el mercadillo del barrio, el mercadillo volante y por parte de la comisión de una comisión que tiene la Junta es la Consejería de Comercio se ha reunido y nos hace una serie de sugerencias o de aperfecciones al respecto, que se estuvieron viendo algunas de ellas en la Junta de Portavoces algunas se quedaron sobre la mesa para verlo más prácticamente y bueno tuvimos de recoger las que tenían por menos dificultades entonces Mariano hace un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo son modificaciones puntuales de algunos de los artículos por ejemplo dentro de las exclusiones de la Tierra del Tren que no se regulan por la Ley de Comercio Amorante por tres más de la fila Cusino son exclusiones con las cuales se aclaran más cuáles están excluidas respecto a son correcciones puntuales porque el cartel informativo de disposición de hoja de declaración de reclamación aparte de tenerlos tiene que estar en el proceso público como se añade en otros artículos porque en casos de entrecambio del lanzamiento del mercadero que aquí se pone ya en la abrenanza se puso que era en Calle del Barrio si hay que trasladarlo provisionalmente por el motivo que sea en una obra o sea el órgano competente quiere que se petifique entonces se decidió un punta portavoz de recorrer al alcalde por hacer una cosa realmente más más lineal y aquí una serie de correcciones puntuales que han sido sugeridas por la Comisión de Comercio de la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de la Lucía y que la Junta de Portavoz se tenía bien controlado y bien habitual quedaba eso sí por decidir desde este procedimiento de autorización cuando se deliberó sobre el texto de la amenaza pues se decidió que bueno como las solicitudes aquí en el municipio tienen toda esta vida porque en un caso del caso creen más titulares de puestos que en lugares hay pues no se le dio no se le dio caso al caso de concurrencia competitiva en el caso de que haya que seleccionar uno y dejar y eliminar a otro y aquí le quieren que se especifique la ordenanza en ese caso que criterios serían los tenidos en cuenta para la adjudicación de la puesta las sugerencias pues venían desde que en la instancia pues se debiera prioridad por ejemplo a el capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad el grado de la amortización del mismo en el momento de la presentación de la solicitud a la disponibilidad de los solicitantes de instalaciones de montaña adecuadas para la prestación de un servicio de calidad a la experiencia demostrada en la profesión que aseguró la correcta aplicación de la actividad comercial la consideración de factores de política social como la dificultad para el acceso de la actividad le diste al lado alcaldía por ejemplo de otros municipios muy cercanos lo que se tiene en cuenta yo creo que este trámite habrá que ponerlo evidentemente pero como no es nuestro caso de que haya solicitudes que dejar fuera pues yo creo que dando unas prioridades que sean entendibles que sean acreditables y coherentes pues yo creo que podríamos cumplir el trámite entonces había varias y me he estado hablando así un poquito antes quizás por ejemplo en acreditar la experiencia la experiencia en el propio mercadil que la más importante va junto la antigüedad en el que ya esté aquí en el caso de que confita con el caso de que ese será el cupo claro si no se está el cupo no hay demanda hay demanda de el espacio hay 16 puestos y hay bendiciones ¿cuántos más? ¿cuántos más? ¿cuántos más? ¿cuántos más? ¿cuántos más? pero vamos a hacer el mismo así ¿no? porque si normalmente hay supongamos que el cupo máximo es 18 no lo sé ¿no? es lo que tú has puesto y siempre vienen 12 no sé los que vengas pero si un día que les 19 está claro que se queda la calle el último que venga ¿no? no pero es que ahora a la ordenanza nosotros en octubre tenemos que recibir todas las solicitudes todas las solicitudes cambia ya esto me explico es decir ahora la gente tiene que presentar la solicitud del mercadillo y a lo mejor al abrir esa solicitud pues hay gente que no está viniendo y que a lo mejor viene yo creo que no porque todo el mundo ya tiene su pueblo entonces lo que puede pasar es que en todo un puesto que lleven aquí un montón de años y no reúne todos los requisitos que se le exigen desde ahora se queda en la calle y entra otra vez a la preuna ¿no? pero esto no son requisitos es decir los requisitos que se ha aprobado en el premio esto son esto es si hay empate ¿qué punto? ¿cómo resolvemos ese empate? ¿no? si hay o si hay más solicitudes entonces aquí hay temas de la experiencia se le está apuntando más al que ya llevaba más tiempo yo creo que es un punto que deberíamos de poner es un punto de adoptante yo eliminaría otros muchos que hay aquí y podría ser un otro más que vieron o vaya apuntando antes que se tiene algún distintivo de calidad pero vaya yo no sé que a gente lo pone especulante distintivo de calidad o que tengan en carácter de contable un vehículo que se lo tienen todo ¿no? se le da un punto el que no tengan sanciones por la venta apulante que también se encuentra junto a los cohesos el estar inscrito en el registro general de cohesión que es lo que está todo bueno pero aparte de los cuatro puntos no hay más eso aparte del barrio en el caso de que haya descenso de cupo una cosa que no hay entendido lo que tiene que trae hojas de la reclamación y que tenga la venta de la jefe y si no lo trae ¿qué pasa? pues lo pueden montar pueden apercibir la situación puede ir la venta eso es lo que eso es lo que yo sé que tú no estabas muy de acuerdo porque a lo que mi punto de vista es complicarle mucho la vida a una serie de personas que yo ya considero que pagan sus casas y que pagan y yo eso lo veo correcto y lógico pero complicarle estamos protestando mucho por ciertas cosas después a la vez la incongruencia complicarle tanto la vida y eso va a estar en la mayoría en el día ya hablamos el primer día de que el director ha regresado el director no hay que tomar exigencias de la carrera que hay que pegar autónomo que hay que pegar el papel que se ha manipulado de alimentos en fin esa esencia ya lo tuvimos en el calendario aquí se trata un poco de corregir alguna diferencia que ha visto la fruta Esto de que en época de pujanza se está aplicando el mismo rodamiento según se tiene ahora y bien, pero ahora con los pobres que está cayendo, poner más peros, no sé. Yo creo que no se está poniendo el mismo perro. ¿Por qué no es un problema? ¿Tiene que tener la hoja de limón o pierdo la garganta? Exactamente, es lo contrario, le está dando porque ellos perfectamente, cualquier persona le dice, bueno, me voy a dedicar a vender frutas. Para dedicar a vender frutas o para vender zapatos en un mercadillo o ropas, a ver lo que tiene que tener. Otra cosa es que vaya de tránsito y diga, a ver, me ha ido a cualquier sitio. Pasa cualquier cosa, la responsabilidad es de la interviene. En el caso de que esté viviendo algo que no debe. Entonces, no es poner y errar el camino, sino que haga las cosas lo mismo a la interviene. No estamos induciendo a nadie que haga la interviene. Es que iba a la interviene de la ciudad, ¿no? Eso es que estamos viendo a la prueba. Que no le estás poniendo piedra en el camino a nadie. Si tienes que tener un autónomo, te voy a tener un autónomo. Tienes que tener un libro de reclamación, que es muy sencillo. Si tienes una reclamación, no te lo tienes nada. Es una cuestión de alimento, ¿eh? Y en vez de alimento, tendrá que estar en el cambio de maldito. Que eso no tiene la cuestión de alimento. Yo no estoy en contra de eso. Eso no estamos viendo. Eso es lo que está dando. No, 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 no. Y yo estoy en contra de decir que ve que le están poniendo piedra en el camino a los que intentan negar a su alimento. Y no es así. Aquí se está hablando de muchas letras pequeñas. Y nosotros estamos de acuerdo de que la legalidad hay que mantenerla. De que una persona que manipula el alimento, coherentemente, tiene que tener el cambio de manipulador del alimento. Pero es que ahí viene un chorro de letra pequeña, porque no estamos hablando de la línea básica de comercio, estamos hablando de un chorro de letra chica, que está hecho de eliminar. Todos somos totalmente contratos a la burocracia, a la letra pequeña, y las letras pequeñas en sí son las minucias, que no tienen nada de importancia, en ese sentido, que lo tienes que reflejado ahí, en esa ordenanza, lo tienes que reflejado, porque realmente es así, pero en definitiva, el comerciante que viene a vender, su fruta, o su rapato, o su roja, va a seguir como esta obra, porque todos saben lo que tienen que tener, es decir, lo que está evitando, lo que está evitando es la competencia ilegal para esos propios comerciantes, es así de sencillo, no es ponerle pedido en el camino a nadie, todo el contrario, no lo veo yo así. ¿Alguna propuesta para simplificar esto en el caso de que hayan más provecho del objeto? Tenemos previsto, que probablemente no ocurra, y yo creo que poniendo como punto el tema de que tengan instalaciones de montables, que se les da como puntuación base a un punto, y tienen buenas instalaciones que no se les da como punto, y la experiencia, o sea, la experiencia de que hayan estado en el mercadillo, la antigüedad, la antigüedad, por cada mes que hayan estado, se les da como punto, o sea, por cada mes de 13 interrumpiendo el momento del circuito, y por cada mes de 13 interrumpiendo el momento del circuito, y 0 cada dos puntos, y por cada mes de 13 estirado, 0 cada dos puntos, eso va a romper el desempate, y va a ir a favor de la gente que está, ahora mismo, ahora. y quitamos toda la demanda abierta que viene, que no hubiera la venta a los desempates. Esos dos puntos, si os parece, aprobamos los puntos que va a romper el empate, que va a romper el empate, si es que lo hay. Nosotros los vamos a tener. Bien. Entonces, aprobamos el primer cambio. Y el punto número 5 sería la moción de los grupos de los que soy, pero no es el creativo al mantenimiento de los óptiles, pero no es la manera de la concejada del desarrollo local. La ley federal presupuestaria, 47-2003, de 26 de noviembre, establece que los fondos de los presupuestos generales del Estado que financian las políticas activas de empleo gestionadas por las comunidades autónomas se distribuirán cada año territorialmente, siguiendo criterios de reparto objetivo establecidos por la conferencia sectorial correspondiente. En la conferencia sectorial de empleo y asuntos laborales del pasado 24 de mayo, no se aplicaron criterios de reparto objetivo, sino que se acordó un recorte del 56,9% al 2012 a las políticas activas de empleo, pasando de una dotación en 2011 de 3.061 millones de euros a 1.318 millones de euros. Y es un recorte de exclusiva responsabilidad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Pues si bien es cierto que los presupuestos generales del Estado defienden un 0,2% y que en el Ministerio un 7,4% de los fondos para políticas activas de empleo se afeccionan las comunidades autónomas. Lo hacen en un 7,8%. Todo el recorte del presupuesto del Ministerio de 1.668 millones de euros lo soportan las políticas activas de empleo que gestionan las comunidades autónomas, que disminuyen en 1.742 millones de euros. Además, hay mencionado recorte que el presupuesto se distribuye entre las comunidades autónomas de manera injusta, pues no se actualizan los datos ni se tiene en cuenta la realidad de los mercados de trabajo existentes en cada una de ellas. Esta nueva distribución provoca que si bien todas las comunidades autónomas reciben menos fondos que en años anteriores para insertar a sus parados en el mercado laboral, Andalucía salga sentimentalmente desjudicada en relación con las demás regiones, poniendo en serio y revivo la infraestructura y servicios que en nuestra región se dedican a la lucha contra el desempleo, entre otros los agentes locales para la promoción de empleo, altes y promotores de empleo. Andalucía dejará de perseguir 3.96 millones en la transferencia de las políticas activas de empleo que realiza el Ministerio de Empleo y Sociedad Social. De esos 3.96 millones, 35, dejarán de resumirse por no ampliar el Ministerio los criterios acortados para distribuir los fondos entre las comunidades autónomas que han venido aplicándose desde 2009. La no aplicación de los criterios perjudica fundamentalmente a las comunidades de Extremadura y Andalucía y beneficia a las comunidades de Madrid, Galicia y Valencia, mediante disposición adicional de los presupuestos generales del Estado. El Gobierno alía los recortes de Extremadura realizando una subvención nominativa extraordinaria de 4 millones de euros para un plan integral de empleo en esa comunidad y han permitido al Gobierno de Extremadura garantizar el mantenimiento de los altes, de los 198 altes, con una detención de 2,8 millones de euros. Estos 4 millones de euros adicionales a Extremadura son frutos de una enmienda presentada a instancia del Partido Popular y de Extremadura, lo que no ha hecho el PP de Andalucía. Por todo lo anterior, los grupos municipales del PSOE y de Izquierda Unida de Casabermeja proponen el siguiente acuerdo. Primero, instar al Gobierno de España a modificar el criterio del Ministro de Empleo y Seguridad Social por el que los fondos para las políticas antiguas de empleo gestionadas por las comunidades autónomas decrecen en un 56,9% y también por los presupuestos generales del Estado defienden un 2,2, un 0,2 y los del Ministerio un 7,4. Segundo, exigir al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que, en caso de no modificar los criterios de asignación a las comunidades autónomas, que articule y dote de manera suficiente el Plan Integral de Empleo de Andalucía, como ha financiado en Extremadura, que permita la continuidad de los altes y promotores de empleo. Y tercero, instar al Gobierno de Andaluz que, en caso de recibir esos 35 millones de euros adicionales en las políticas antiguas de empleo, mantenga la actividad de los altes y promotores de empleo. Bueno, esta moción viene presentada porque, como todos sabemos, los altes están asegurados, son trabajadores de los ayuntamientos que son subvencionados por la Junta de Andalucía y en parte menor propiamente por los ayuntamientos. Entonces, pues, después de esta ley, de este recorte en la política de fomento de empleo, pues, se han visto muy recortadas y, por lo tanto, solamente el presupuesto a nivel autonómico para mantenerlos hasta el día 30 de septiembre. Entonces, pues, lo único que pretendemos con esta moción es, pues, que en España uno de los grandes problemas actualmente que tenemos es el desempleo y, por lo tanto, pensamos que en las políticas que más hay que trabajar y en las que más hay que desarrollar, pues, son todas las políticas para poder crear empleo en España y en Andalucía, que es donde nosotros vivimos. Y, además, pues, que se tomen los mismos criterios con Andalucía que se han tomado con Extremadura y que también tengamos, podamos tener desde la Junta de Andalucía, pues, una subvención, como ha dicho la de Extremadura, que garantice y que permita el mantenimiento de los altes en todos nuestros ayuntamientos, ya que son parte activa y principal para todas las políticas de empleo que desde los ayuntamientos se han hecho. ¿Qué significa que Andalucía salga sensiblemente perjudicada? Por los criterios, por los criterios de... Sensiblemente, yo lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho sentimentalmente, bueno, ¿cuál es la que pone la moción sensiblemente? Sensiblemente, ¿no es eso? Aquí en el párrafo 234, de los reposiciones... Ah, sí, Andalucía salga sensiblemente perjudicada... Alguien lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho... Perdón, perdón, perdón. Bueno, esto es una moción política. Volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Volvemos a traer la política nacional y autonómica a esta mesa de pleno y el problema, el gordo de este tema, pues, que el apoyo a los Alpes, pues, es una excusa. El tema de los Alpes es competencia de la Junta de Andalucía, pura y pura. El tema de los recortes, pues, la ministra se ha reunido con los responsables de la Junta de Andalucía y, bueno, el expulso, ¿no? Porque en la prensa el gobierno de la Junta lo está vendiendo de otra manera. No soy yo quien tiene que defender la postura del que viene aquí, porque yo creo que esta mesa es para defender los intereses locales, bueno, para taparlos con la gestión nacional o autonómica. Y, bueno, le hablo de que los recortes se le aplican a la Comunidad Autónoma, pero el destino, donde se recorta, lo decide la Junta. Lo que habló la ministra Ibañez de que si desde Europa el recorte era sobre un 48%, ya se podía comprometer a que se aplicara esto sobre los Alpes. Esos son los contenidos reales sobre la reunión, no lo que se está vendiendo en prensa. Es una responsabilidad de la Junta Puebla. Esto lo decide la Junta. Es lo que venimos a poner. Nosotros nos gustaría probar la moción, si no tuviera contenido político, nos gustaría probarla. Porque nosotros aprobamos el cuerpo, el cuerpo no es de los más costosos para la Junta de Andalucía. Son 18 millones de euros, cualquier actuación de la Junta de Andalucía pues te sale por los treinta y tantos millones de euros. y hay otros sitios donde recortar. Tenemos una televisión autonómica que es propaganda del gobierno de la Junta y bueno, la Junta aquí está acusando con el dedo que el PP recorte en educación y en sanidad y luego la realidad es otra. Luego vamos a los hospitales y estamos viendo otra realidad a la que la Junta de Andalucía no está mintiendo. La Junta de Andalucía sí está aplicando recortes sobre sanidad y va a estar diciendo que no. O sea, yo no quiero defender mucho el tema porque pienso que es un tema que nosotros tenemos políticos en el Parlamento, en el Congreso, que esta mesa de pleno es para defender los intereses del pueblo y nosotros tendríamos que estar unidos aquí defendiendo a los altos, no discutiendo aquí si esto es mío o si esto es tuyo. No, nosotros estamos defendiendo que nosotros traemos hoy suyo que Alpe es parte de la Junta de Andalucía. Vamos a despojar a revisitar un poquito la noción que vamos a hacerla, vamos a evitar que si es tuyo y si es mío vamos a tener un pulso solidario con esta gente. Además, estamos dejando todo el gobierno central y el Alpe... Aquí se está, se está abriendo... No, directamente porque tenemos un Alpe en el Parlamento que hace un trabajo y eso no funciona y que cuando no se pueda seguir pagando no lo vamos a tener. Esta moción es mal, es la máquina de propaganda de los partidos que alguien ha llegado tan bien y yo estas mociones no las traigo aquí. Ahora es un poquito serio, vamos a debatir los temas estos y aquí se le está bachando la culpa al gobierno central. Claro, cuando es una competencia de la Junta. Yo no voy a repetir más veces que la competencia de la Junta. Por nuestra parte ya está todo bien. Por nuestra parte pues la hablamos como... No estoy haciendo esto, Colma. Pensamos que no estamos... No se trae aquí algo autonómico o de gobierno y que nada tiene que ver con este pueblo. Claro que tiene que ver muchísimo. Afecta a nuestro ayuntamiento y por lo tanto afecta a nuestro pueblo. Estamos hablando de una persona que... que en los ayuntamientos unas funciones que son necesarias porque si no, no estarían y que si la quitas pues ese déficit en el ayuntamiento se va a tener. Así que esa expresión de traer aquí decisiones del gobierno central o de la Junta de Andalucía que no valen cosa que vale que estamos hablando de una cosa abogada. Y por qué la votión que viene a continuación. Porque también acepta porque es de lo mismo. Más de lo mismo, claro, porque es un robo a mano llena a los cosillos de la gente de nuestros pueblos. No la vamos a traer. Claro que sí. ¿Qué bueno que tiene igual? Nosotros, como estamos de acuerdo con el cuerpo de Alpe, es una de las cosas que menos le cuesta a la Junta de Andalucía, que la Junta de Andalucía puede actuar sobre 18 millones de euros y estamos de acuerdo con que sigan funcionando. Pero que no estamos de acuerdo con la manera que traéis la moción y la moción que estáis trayendo de Papelera. Porque en mi correo electrónico también hay mociones y yo no la presento. Porque yo considero que el ámbito de la política nacional y la económica es otro. Porque tenemos nuestro representante de más votado directamente por los vecinos de Casabermeja. Y si vamos a tapar la gestión del ayuntamiento de Casabermeja con la política del gobierno central, lo estamos intentando de nosotros mismos. Yo no creo que no nos viene de lo que va de más allá de lo que se ha dicho y de lo que se ha dicho todo. Yo creo que lo que ha dicho Artacho, vamos, nosotros somos de la postura de que el arte como un trabajador que viene, que está trabajando en este ayuntamiento desde hace no sé cuántos años, pues 12, 13, 12 años. Y el hecho de que a partir del 10 de septiembre esa figura no exista es un problema de los abortos para todo el director de Andalucía que tiene el arte. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Las políticas activas de empleo se nutren de fondos directamente del bien excedido. Y esos fondos se recortan prácticamente. Por lo cual la Monta Andalucía no tiene dinero para que se haya contratado a la gente. Estamos en una discusión política de que se podría recortar de un lado de otro. La realidad es que el paquete de política activa de empleo ha sufrido un recorte brutal. Brutal de la Andalucía en toda la comunidad autónoma. Por lo que se ha explicado en la moción quizá por los desajustes que ha aplicado el gobierno en si no hay que discutir es que para la Andalucía se sienten sensibles en temas perjudicados. y nosotros entendemos que en un momento de crisis nos desbaran uno de los problemas más importantes que existen en nuestro país y en nuestro pueblo que se eliminen las personas que precisamente ayudan dinamizan a los donos o a los emprendedores pues es un error. Yo creo que la noción tiene sentido es que los recortes vienen desde Madrid y la Junta tiene muchas ilusiones muchas competencias que esos dineros vienen desde Madrid y los están recortando de forma drástica si dejan de venir no te lo pueden gastar para lo antes te dejas de gastar en otras cosas para gastarte lo antes esa es la postura que tú dices no, me parece que una postura es lo que usted te necesita pero que la realidad es que los recortes no son impuestos por la comunidad autónoma los recortes vienen de lo que vienen que desde el Ministerio de la Policía del Recorde Brutal que está sometiendo un sacrificio a toda la ciudadanía que nosotros no entendemos y vamos a decidirlo y evitarlo donde tengamos que decirlo y en este foro que es un pleno de ayuntamiento y una institución que representa a los vecinos si bien son temas decididos en otras instancias entendemos que nuestra voz se tiene que oír que si todos los ayuntamientos aprueban en estas mociones en otro sentido pues tendría que hacer ver a los responsables de que estas figuras estas figuras son fundamentales para el pensado de los bonificios es que si nos perdemos en el debate de los políticos al final pasa desapercibido de lo que estamos hablando es que a partir del 1 de octubre el doctoriente de Casabermeja con nosotros 80 porque hay muchos algunos pueblos que no tienen porque a lo mejor el personal y yo propio lo recubrieron a esas tareas de subvención y tal pero la inmensa mayoría de los pueblos se quedan sin personas cualificadas para un montón de cosas y bueno a un coste para los ayuntamientos hasta ahora al principio pequeño y yo no sé no sé cómo no la vamos a arreglar en el futuro porque esto es yo voy a ser mojado entonces yo voy a ser mojado y bueno claro después se está planteando muchas otras cosas que después hablar que también entiendo que tiene que ver con los ayuntamientos o sea como los alcaldes y los concejales no vamos a hablar que nos parezca mal de que se pretenda recortar un 30% los concejales pues yo lo veo mal y que se pretenda recortar las transferencias en los municipios pues yo lo veo mal que se pretenda darle más poder a la dimutación y menos al ayuntamiento pues yo lo veo mal porque llevo muchos años aquí y creo en los ayuntamientos pero bueno es un debate que quizás tendremos después entiendo que es un debate que hay que tener el que uno tenga la postura de que lo recorten de un lado o de otro eso es la política digamos pero bueno yo creo que sí quería trasladar para que la gente lo sepa es que a partir del 30 de septiembre el 30 de septiembre dejar de tener que si eso no se corrige yo espero porque ha habido de verdad que hubo una reunión entre el ministerio y el responsable de la junta donde se ha de alguna forma se ha visto que hay fondos europeos con destino directo para la democracia que se han recortado y que no se pueden recortar y que por favor pueda haber una salvación para este presidente espero que sí sea y yo creo que me voy a que pueda entrar en más de lo que he dicho yo creo que los motivos que los hábitos son necesarios nosotros estamos defendiendo el cuerpo de los hábitos porque es una de las firmas más baratas que le cuestan a la Junta de Andalusía y es lo que se ha suprimido la decisión de la Junta de Andalusía los recortes vienen de Europa España y Andalusía o sea que no directamente lo aplica a España porque le da la gana y a Andalusía va a perjudicar y esta decisión en concreto objetivamente a pesar de que podamos estar aquí hablando por la noche objetivamente la decisión de hacer el ERE que esta carta ya la ha mandado la Junta de Andalusía los consorcios los consorcios aún tienen dificilidad económica para pagar hasta abrir el tema de los de los ADL porque ese es el nombre antiguo de los Alpes cuando hay dinero hasta abrir pues el ERE se está planteando mucho antes de que de la eliminación de dinero destinado a los Alpes es una cosa que no tiene sentido apura primero lo que viene y después plantea el tema del ERE que el tema del ERE no lo estoy diciendo yo aquí y no lo estoy inventando es una notificación que ya se la han hecho a los Alpes y es una cortina demasiado pequeña que la Junta de Andalusía tiene decisión propia sobre eso nosotros si no se modifica el contenido de la moción no podemos obtener con nuestro apoyo al cuerpo de Alpes yo creo que hay otra moción del otro ya de color político del PP que aquí la tengo y bueno va un poco en línea en línea de la moción vuestra esto le echa la culpa a la Junta y nosotros al Estado y yo creo que esto tiene que ser más serio en la política yo creo que tenemos que ser objetivos que tenemos que ser responsables con nuestro pueblo de contarle la verdad a nuestro pueblo aquí no podemos venir con otras políticas tapando la gestión local es lo que lo que me ha dicho yo de tapar la gestión local es lo que estamos tomando la gestión local yo quiero decir que el Ayuntamiento también desde su espero que sea desde su propia responsabilidad igual que lo hace todo el mundo esperemos que sea así también ha hecho recorte en el sueldo y en el empleo a ver y es una cosa que aquí también estás hablando que no son un Ayuntamiento con déficit extraordinario y se han suprimido sueldo y se han suprimido el empleo verás que cada uno recorta donde considera que tiene que recortar aquí también se han hecho recortes a nivel local bueno se han hecho algunas cosas pequeñas vale ya no lo que no estamos hablando de la recorte y usted lo hace recorte no usted lo recorta no creo que estemos recortando nosotros estamos optimizando los recursos que tenemos no hay que recortar no sé por qué te ríes diciendo porque lo siento y aquí se ha hecho una optimización de la plantilla con los jardineros pero o sea que hay una domina menos que se dedica a los jardines y eso no se llama recorte eso se llama y este verano se hace la medicina eso no recorte eso es optimización de los recursos bueno sí porque entre otras cosas eso recortemos yo ya te he dicho que todos espero que se haga desde la responsabilidad pero tú lo llevas a optimizar y a otras objeciones se hace es que los planes de ajuste de los ayuntamientos se han hecho como dice Manolo en multitud hay un talento de España y en este talento no se ha hecho ningún ejemplo y esperemos no tienes que hacerlo porque sigamos teniendo la suficiente liquidez económica para tener que hacerlo porque dijimos aquí muy claramente que para nosotros el trabajo es fundamental para la gente y no va a respetar nuestro capítulo una de personas pero ¿que ha habido recortes en este nivel en la piscina está hablando de la piscina un tema muy concreto por ejemplo hemos visto que hay días hay días en la piscina que va un poco gente porque hay otros servicios alternativos que es el vuelo a la playa que van a traer autobuses todos los jueves a la playa y esa gente que no va a la piscina es porque se va a la playa y mismo viene desde el equipo de gobierno desde el equipo de gobierno abrir la piscina todos los días para el gran público para la gente de los cursos que van 250 personas todos los días a la piscina 250 personas de este pueblo apuntadas en curso si no me equivoco ir a 210 o ir a 230 y entendemos que es una forma de optimizar los recursos como lo vamos estamos comparando los recortes del Estado con los recortes del Ayuntamiento eso es la valoridad que yo escucha muy bien es increíble que nosotros administramos el Ayuntamiento no administramos el gobierno local no administramos el Ayuntamiento por los recursos que nos matan lo que te estoy diciendo es que cada uno recorta claro te estoy diciendo que cada uno recorta de donde considera que tiene que recortar si hay miles de personas en la calle por recortar el 50% de la plantilla que se continúa el perezo contratado por eso están ah no no resulta que si no la empresa España no afecta a nosotros ahora mismo estás tapando un problema que se puede tener aquí porque tienes una cosa tal como lo has planteado el alcalde me parece muy bien me parece correcto y yo ya eso lo he hablado con él me parece correcto él mismo ha dicho que el equipo de gobierno ha dicho bien utiliza recursos que hay una parte del pueblo que no lo ve así Antonio lo ve de otra manera cada uno lo ve como lo puede ver ya está muchas veces le he dicho a vosotros que hay que optimizar los recursos que hay que hacer las cosas bien que se tengan buen ser ¿qué es lo que está haciendo? a eso con los recortes no, no, no y de qué critican a Rajoy y vosotros a otro nivel no hay que hacer ningún mantra para saber que es a otro nivel pero eso es una comparación sí, pero a otro nivel yo estoy comparando bien que ni es dinero ni es habitante ni es nada es la comparación a otro nivel es un gran área de cierto la comparación que acabas de hacer claro como gran área no tiene importancia no, como que no tiene importancia claro, tiene para nosotros ese esfuerzo es decir para el equipo de gobierno reducir cualquier cosa que antes daba un servicio que estaba que era un puesto de trabajo por supuesto que es muy duro dejar de hacerlo pero compararlo compararlo con no, no es que hay una diferencia no, eso es... es que el ayuntamiento no lo perdona eso no es a distintos niveles que no se compara a la Saraneja con Madrid y con... quizás sea el debate que es así quizás sea el debate posterior que no nos gusta tener o que no nos gusta tener es que el ayuntamiento no tiene otra forma de financiarse el gobierno sí tiene otra forma creemos nosotros totalmente diferente de en vez de hacer tanto recorte generar ingresos por otro lado en vez de recortar a la gente pero nosotros no resulta que nosotros tenemos porque nos manda lo que nos manda y tenemos los ingresos que tenemos los ayuntamientos somos llevo que vos estén diciendo las hermanitas las hermanitas pobres de la que ya no es pública y parece que vamos a seguir siendo y nos van a apretar más y más y más y ojalá que no tengamos que hacer recortes plantillas de personal apagar las luces del pueblo he terminado ahora porque no ha podado pagar yo creo que nadie quiere hacer eso Antonio yo creo que nadie yo creo que nadie ni nosotros ni nadie creo lo que pasa que lo que pasa que funciona en los próximos años porque la cosa para ello que está ¿no es lo que va? si estamos hablando de la actividad bueno yo creo que yo quiero dejar yo quiero dejar claro que el sentido general es por lo que el apoyo al el apoyo al colectivo de los altos que otra cosa de las decisiones políticas que puede ser que los recortes cada uno puede pensar en donde vienen vale yo como no voy a estar yo personalmente me he trasladado al parlamento de Andalucía para defender a los Alpes bien como voy a estar en contra de esas figuras entonces yo creo que eso tiene que quedar sobre la mesa y nosotros queremos probar nuestra emoción así porque entendemos nosotros creemos que hay una forma de hacer las políticas de Madrid es una es una forma de verlo y nosotros si nos sometemos a votación nosotros por lo cual se aprueba la moción la siguiente es una moción de los grupos de intervención y de PSOE en contra de todos los recortes que ha habido en el gobierno en el último Real Decreto 20-2012 entre PSOE tiene la palabra Antonio Bueno aquí no vamos a tener duda de donde viene los recortes los recortes y recortes increíbles ya vamos a usted a los niños de la ciudad ¿no? a ver que se construye el grupo porque no le ha valido recortes pero los recortes son en el número de los grupos municipales de izquierda y de PSOE proponen la subida y aprobación la siguiente conciencia el presidente del gobierno del estado anunció en el congreso de la voluntad el pasado 11 de julio durísimos recortes sociales y práctica subida de impuestos que suponen un ataque para el estado de bienestar el mayor textoso conocido en toda su historia y el consejo de gobierno del bien de 13 recogió las modificaciones legislativas que soportan dichos recortes de derechos y libertades que quedaron reflejados en el boletín oficial de libertad quienes hace escasas fechas calificaban como extraordinario éxito con la hazaña al haber conseguido para la banca un escarte de derechos y sin condiciones para los ciudadanos quienes sin lugar se gastaban de la victoria de Rajoy sobre Merkel que traería cuantiosos beneficios para nuestro país hoy han destapado el auténtico rostro de su vergonjosa claudicación ante los mercados traicionando los intereses de los ciudadanos españoles el señor Rajoy ha venido de Europa usando el láctico contra la inmensa mayoría de hogares españoles mientras trata con guantes de seda a los defraudadores de cuello blanco y dinero negro mientras los hogares de nuestros conciudadanos se empobrecen cada día mientras el incremento de nieve supone un aumento de los productos básicos que componen la cesta de la compra que componen la cesta de la compra de un 25% se permiten amnistías fiscales para quienes son responsables del fraude fiscal masivo en nuestro país cada palabra del señor Rajoy jaleada sin vergüenza alguna por los diputados del PP han caído como un achazo cruel contra los derechos de los trabajadores y sectores más vulnerables de nuestra sociedad un conjunto de medidas presentadas en un real decreto sin negociación alguna con las demás fuerzas políticas donde entre otras consideraciones se atacan los parados reduciendo del 60 al 50% la prestación que persiguen a partir del sexto mes mientras tanto se permite que el sueldo medio de los consejeros del IBEX 35 sea de 7,5 millones de euros un 5% más que en 2011 se adelanta el cumplimiento del pensionazo se rebaja un 7% el salario de los trabajadores públicos quitándole una paga extra se suprime el programa de empleo y se recortan prestaciones de ayuda a los dependientes se eliminan las deducciones por compra de la primera vivienda la reforma laboral se devuelve a hacer otro regalo a la COE eliminando liberados sindicales y bajando dos puntos en su apostación a la seguridad social por lo que ello conlleva de peligro para el sistema público de pensiones y de trapace de la renta de los trabajadores a la gran empresaria se sube el IVA lo que además de impuestos ineficaz perjudica al consumo y al empleo supone una drástica reducción o eliminación de la empresa pública se anuncia reducir un 30% del habitual número de consejales con la infantil excusa de ahorrar en gastos públicos lo que no es otra cosa que reducción de la democracia participativa se elimina por la vía de recorte presupuestario la aplicación efectiva de la ley de dependencia haciéndola inviable al eliminar la cotización por el trabajador que atiende al dependiente y reducir la partida del presupuestario se ahonda se ahonda en la crisis del ayuntamiento al declararse el objetivo de ahorrar 3.500 millones de euros en el ámbito de la administración local lejos de resolver la necesaria financiación del ayuntamiento se sumirá a esto a una mayor presión económica que hará imposible la prestación de los servicios básicos y provocará numerosos vestidos en las plantillas municipales la eliminación de restricciones horarias para el comercio provocará un daño irreversible en la estructura del pequeño comercio de nuestra localidad generando mayor desempleo y precariedad laboral bueno esta es amplia me gustaría que fuese de un solo un folio pero desgraciadamente las medidas son amplias no siquiera pueden seguir leyendo no fíjense la realidad con su momento de los niños junto con estas medidas se anuncia en el marco del Consejo de Ministros del pasado 13 de julio en el Consejo de Policía categorífica fija del jueves 12 de 2009 la limitación expresa y taxativa del déficit a las administraciones locales que deberá mantener sus cuentas en equilibrio presupuestario o arrojar su interal lo que provocará sin duda que el ayuntamiento no se da la serpiente al conformismo de obtención más básico aumentando la fractura social y la desigualdad en nuestra localidad además se quitan competencias al gobierno para traspasarla a un banco de España en libertad vigilada por un órgano como el Banco Central Europeo que carece de cualquier control democrático todo ello sin ni siquiera abrir una comisión de investigación sobre nuestra banca lo que obligará sin duda a judicializar la exigencia de responsabilidades a aquellos que no han llevado a esta situación una comisión de investigación que la mayoría absoluta del PP se ha dejado a crear hasta en cuatro ocasiones en el Congreso de los Diputados este rescate limita a nuestra soberanía y por tanto la democracia vivimos una democracia secuestrada que deja en palos menores a la soberanía del pueblo español por todo ello los grupos municipales de Izquierda y el PSOE proponemos en el Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo 1. Rechazamos la totalidad de las modificaciones legislativas anunciadas por el Gobierno de la Nación y la medida de recorte propuesta en materia de derechos sociales al suponer un ataque sin precedente a la vulnerabilidad social y al Estado social y democrático de derechos que proponga el ordenamiento vigente 2. Ante la situación de excepción social y económica que prevista nuestro país exigimos la convocatoria de un referéndum para que el conjunto del pueblo español se pronuncie libremente al respecto 3. Ante la evidencia de que la sucesiva medidas de ajuste y recortes sociales que se vienen produciendo solamente conllevan más crisis en pobrecimiento y aumento del desempleo y pérdida de los derechos laborales se hace necesaria la aplicación de otra política económica basada en la recuperación e incentivación del crecimiento y generación de empleo entre otras buscar mayor ingreso mediante una fiscalidad progresiva que grave la gran fortuna modificación del régimen fiscal de sociedades como la SICAP lucha decidida contra el bravo de FICAP y la relación de capitales establecimiento del impuesto sobre transacciones financieras 4. Mostrar nuestro rechazo a la reducción anunciada del 30% de los concejales de las corporaciones locales al suponer una misma de la calidad democrática de las instituciones y eliminar el principio de justa representatividad consideramos un atentado contra la democracia y la intención del gobierno de modificar la ley de base del régimen local al suponer la eliminación del autogobierno de las administraciones locales y generar una injerencia sin precedentes en la competencia del ayuntamiento al tiempo que exigimos una nueva ley de financiación local y cinco y último hacemos un llamamiento a la movilización de los ciudadanos de nuestra localidad contra el conjunto de medidas aprobadas por el gobierno del PP movilizaciones a las que este ayuntamiento tratará su colaboración activa para que de nuestra localidad se dé justa respuesta a los ataques económicos y sociales recibidos bueno como diría al principio esto se sabe aquí no hay duda de donde viene como se ha dicho yo creo que está bastante clave el ataque el ataque a los servicios públicos para la educación la sanidad la independencia ataque a los desempeados recortes en la democracia querer quitar a las concejales su vida deriva claro esto que está produciendo pues las movilizaciones que estamos viendo en todo el país los que no votaron al PP pues están muy indignados de esta razón muchos de los que lo votaron pues están se sienten engañados defraudados según se sabe como leemos el modelo de comunicación otros sin embargo están de acuerdo con la medida y hasta otros pues dicen que se jodan los perjudicados como vuestra compañera de vuestro partido de la arquitectura en el Congreso ¿no? uno recorte es que están generando un sufrimiento grave en la sociedad y la crítica de algunos datos como que el índice de miseria en nuestro país está ya en el 26,4% y ha aumentado en los últimos 5 años un 15,5% según estudios de la última semana la desigualdad la desigualdad de renta entre las familias españolas cada vez mayor la brecha entre ricos y pobres pues ha tratado de extender más alto y y cada gente se está movilizando con razón porque como he leído ahí hay grandes fortunas está la SICA la sociedad de inversión de capital que no se trata sino de una gran fortuna que de acuerdo a una normativa legal evaden impuestos evaden impuestos son sociedades que tienen que tener como mínimo 100 personas pero hay uno y tienen a sus subordinados a sus familiares que aportan solamente el nombre que ellos ponen en capital y estas sociedades por ejemplo son como digo herramientas legales de las grandes fortunas para evadir impuestos y tienen ventajas fiscales como el tipo de los fondos de inversión están en secta del impuesto de transacciones patrimoniales y actos jurídicos documentados ejemplo de SICA pues Alicia Kocklovin ejemplo de SICA los dueños de Sala Massimo Dutti y Estadivario los dueños de Ferrovia es una gran fortuna que basándose en una normativa legal evaden impuestos montones de millones y el gobierno no en esta situación en la que vivimos no puede meter el mano a eso aquí también tengo la elca económica mundial evadió entre 2000 y 2010 de 17 a 25 que vamos a optimizar billones con de euros evadir unidad de este gobierno porque le da una amnistía fiscada que evaden dinero yo creo que la moción está bastante clara tiene unos datos muy claros como he dicho es extensa desgraciadamente porque las medidas son muy extensas y lo que sí está claro que estamos hablando de un real decreto que se hace en Madrid pero hay que traerlo aquí y de la que hay que protestar porque está tentando contra todos nosotros contra todos nuestro destino por un momento he pensado si entrar si entrar al debate o entrar al debate yo veo una porción muy poco objetiva porque usted no llamaba movilización a los recortes de él que está haciendo la Junta de Lucía usted trae los recortes del gobierno una persona objetiva o un grupo objetivo viene con todo con todo lo que hace el gobierno mal y con todo lo que hace la Junta mal aquí falta una falta de objetividad de mente volvemos a tapar la gestión municipal con la política nacional esto es una mesa para debatir los problemas del pueblo pero según ustedes aquí no hay problemas los problemas del pueblo lo están tapando con el debate de la política nacional es una moción con pata de propuestas es es muy determinada es el recurso fácil de la izquierda mientras Zapatero ha gobernado y ha llegado a 5 millones de parados eso no lo ha creado el PP ustedes no traían mociones a esta mesa ustedes estaban caleditos ustedes estaban caleditos la propuesta de la moción lo de la grande fortuna el PP está estudiando tocando lo ha anunciado el tema del fraude el PP está estudiando medidas para perseguir el fraude que no tengo que decirlo yo que lo ha dicho que no tengo que defender yo antes me lo ha dicho los mismos portavoz en el PP usted no está colaborando en la reducción del ayuntamiento esta corporación no está colaborando a que el gobierno se plantee la reducción de consejales porque le recuerdo a vosotros que de un equipo de gobierno están cobrando cuatro personas el abuso de los públicos no está llevando al gobierno a reducir el ayuntamiento no están ustedes colaborando con el gasto y se debieron de hacer un planteamiento antes de tocar otros trabajadores el gobierno local debía de dar ejemplo y no me voy a dar mal nosotros nos vamos a abstener nos vamos a entrar en el juego nuestro y la recuerdo que a mi correo electrónico llegan emociones como esta criticando a la Junta Andalucía pero yo tengo que ser un poquito cuerdo pues ente como el pueblo y eso hago si ustedes quieren seguir en esa línea siguen en esa línea nosotros no le vamos a seguir en juego nosotros no vamos a venir a este pleno con mociones papeleras con mociones políticas visto la moción papelera para nada un respeto hay que tener en esta moción porque esta moción es una moción muy seria que afecta a nuestros vecinos y a todos aquí hay un montón de mujeres que la ley de dependencia le va a afectar bastante aquí hay muchos desempleados que se van a ver afectados en este pueblo también hay funcionarios que van a ver permada su nómina y aquí se está planteando que hay otros caminos para hacer recuerdo y lo vamos a decidir aquí también lo vamos a decidir pero lo que ya está decidido del gobierno central hay que hay que pelearlo y hay que protestar claro que sí yo ya no sé me gustaría saberlo pero lo que es el grupo municipal en cual de esos pero que en el último no no de los campos de indignados engañados o les parece bien se encontrarían porque en el que se jodan supongo que tampoco hay cuatro campos ¿no? de gente que me gustaría qué es lo que piensan los concejales y sobre los sueldos yo te lo dije una vez te voy a decir una única cosa tú hagas un cálculo del montante de los sueldos de tipo de gobierno de este ayuntamiento donde van los sueldos las dietas que se van cobrando los kilómetros todo eso lo unen todo y ven cuánto suman y le haces un tanto por ciento al montante del presupuesto de este ayuntamiento y ahora búscame el ayuntamiento que tengan un porcentaje menor búscame el ayuntamiento del PP o yo te lo busco y estoy seguro que todos que todos con sus comisiones el ayuntamiento que está gobernando el PP claro que tiene el gobierno tiene dos concejales porque tengan cinco borrados y no es que no, no, no está cobrando un concejales que está con algún consejero y tiene un cargo de confianza y ¿por qué? ¿cuánto componen el día? ¿cuánto? 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 ¿cuánto componen el equipo de gobierno de Colmena? ¿el equipo de gobierno lo ha tenido? ¿el anterior forma era ¿cuánto? no lo sé ¿cuánto? yo sé que nosotros no estamos ¿cuánto compone el equipo de gobierno de Colmena? ¿cuánta persona? que ahora mismo dos dos ¿y cobran dos? 100% antes 6 cobraban dos sí, bueno ahora mismo es que no lo está recando ahora mismo pues si ha ido y cobran dos hasta la piso el interviento del PP ya no vamos a ir salva a lo que fue eh personal de confianza ¿tú has visto aquí alguna vez por eso te digo que compara y compara porcentualmente es como se compara las cosas ¿con los valentamientos? yo comparo con la cooperativa que yo creo que el pueblo que es el pueblo no está de acuerdo con la que te interesa el pueblo no está de acuerdo con que 6 de 6 coceres del equipo de gobierno con el 4 no es coherente vamos a ver con la que está cayendo y encima recortando el puesto de trabajo de ustedes ejemplo sí hay un jardín de lo menos no es cierto en ejemplo en ejemplo en ejemplo usted bueno pero trabajaba para personas trabajaban para los árboles públicos sí hay que 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 funciona pero hemos echado un funcionario no tengo la voz muy bien pero hemos echado un funcionario un funcionario un funcionario sí, sí hemos echado un funcionario una empresa y ahora ha sido un trabajo no, no si es que la rutinería viene con consecuencial el recorte de la disputación es un funcionario es un funcionario es un funcionario es un funcionario yo tengo la voz muy buena pero bueno voy a intentar hablar un poquito vamos a ver hablamos de objetividad si hablamos de objetividad objetividad para todos estamos hablando de un porcentaje porcentaje objetivo pero objetividad intentamos ocultar sí, sí, el hombre no objetividad ante todo que hay trabajadores aquí jardines menos jardineros plantillas de herramientas menos jardineros de una empresa si la empresa se va porque se tiene que ir sí o sí si hubiera entrar otra empresa quizás es que no estaban ninguno de los dos vamos a ser objetivos también es que la gestión del entamiento entonces es que no entiendo eso de que no somos objetivos ¿tú estás de acuerdo con qué cobran los cuatro consejeros de herramientas? no, yo te llamo a la pregunta yo te estoy hablando ¿estás de acuerdo? ¿estás de acuerdo? yo te estoy hablando de porcentaje que porcentaje está en el antonio y está hablando objetivamente no puedes decir vamos a hablar siempre objetivos cuando has criticado subjetivamente vale, vamos a empezar porque es moral está hablando de por ahí no, yo no entiendo ni de moral ni de lo que yo hago con mi palabra de objetivo después puesto de empleo como he dicho en una empresa aparte de ayuntamientos no son plantillas de ayuntamientos o si quieres ahora cuando se vaya a Pedro decimos que primero hemos hecho el otro de nosotros el alpeño primero hemos hecho nosotros entonces vamos a ser objetivos no lo hemos reportado nosotros no, nosotros no lo hemos reportado ¿por qué no hay un estado? es una resistencia de la misma ¿por qué no hay un estado? la de pérdida ¿por qué no hay un estado? no hay un estado de impulsos para hacer la cibilla ¿verdad? ¿por qué no hay un estado de la cibilla? la de la cibilla luego hay un estado de corte de la junta recorte del estado muy bien, Manuel tendrán los recortes de la junta pero por la de la media de la junta ¿quién lo ha promocado? soy un objetivo ¿eh? ¿qué no se lo va a hacer? es ese plan de ajuste ¿quién lo ha colocado? el bloco al pan de introducir vale, perfecto y el ropa, el pala, pero si viene de arriba, no acabamos de estar en nosotros, pero digamos la jerarquía en la que es objetivamente. Pero de arriba, el plan de ajuste, la gente tiene que reportar sí o sí, y nosotros tenemos que hacer nuestro ajuste porque no viene de arriba. Eso es consciente, pero en este caso no había ajuste, en la pasada legislatura teníamos tres y ahora hay cuatro, aquí hay un dato objetivo. Se está gastando más en los vacunados, no se está gastando menos en los vacunados. Se están haciendo mejor las cosas, hay muchas cosas que se están haciendo mejor, y se ajuste de otras cosas que se están haciendo mal, habrá que pasar más tiempo, objetivamente. Eso digo yo, habrá que pasar los tiempos, que son siete meses de gobierno, con una gran herencia que está ahí, y a raíz de ahí, cuando pasa el tiempo, dos años, o tres años, no sé. Que aquí nadie en la manera sea, que el PP se equivoque y el PSOE se equivoque, y tiene dos días, aquí se equivoca todo, pero habrá que dar el tiempo. Lo que no podemos es, a seis o siete meses de gestión, la calle revuelta, que esa es la manera de hacer política de la izquierda. Si la izquierda realmente fuera a responsable, pues estaría llegando a acuerdo con la izquierda. Al lado de la izquierda, en la pasada legislatura, en el lado de la izquierda. Yo solo sé que esos son los objetivos, si los objetivos... Yo creo que este no es el ámbito, vamos a ver. Yo sé que los reportes vienen de donde vienen, y no afectan como no afectan. Eso es una jerarquía, y es totalmente tu objetivo. Yo no me voy a decir, porque... Yo te podría decir que Rajoy decía que subía el IVA, eso era inmoral, y ahora lo subió. No me ve. Te quedan mucho miedo con lo que se dice, porque luego te puede tocar a ti. Sí, que también se le dijo un déficit menor y luego ha sido mayor. Porque también han vinculado, fuerticamente, para que parezca la deuda mayor. Que lo sabemos todos. Entonces, podemos hablar de muchísimas cosas. Creo que no debemos, porque... Yo creo que... 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 Yo creo que toda la gente que tenemos aquí, va a ser pelea aquí entre nosotros, que no nos soluciona al pueblo nada. Así que vamos a ser conscientes, y vamos a ser objetivos, pero de verdad. Objetivos, pero de verdad. Y lo vamos a trabajar. Con el tema de los Alpes, podríamos tener una... No, sí, sí, sí. No, sí, sí. No, sí, sí. No, sí, sí. No sé si quieren... Mira, una cosa muy breve. Lo primero que quiero es mi consejo de compañera de ninguna diputada. Mis compañeros están aquí. Lo mismo que le vuelvo a decir al don Inés Aido, que le importan mucho los sueltos de mi pueblo, y también me importan muchas cosas, porque me importan mucho los sueltos. Aunque, no sé, se ve un poquillo durante este tema. Lo reconozco. Pero... Quisiera decir que parece que... Esto es un poco... Entre todos la mataban y ya se las han unido, ¿no? Es lo que yo veo, ¿no? Parece que de pronto, de la nada, España ha surgido. España existe desde hace seis meses. Las copropias existen desde hace seis meses. Y todo existe desde hace seis meses. Entonces, Lidia, la Iglesia, lo otro montón de cosas con las cuales yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho Antonio. Muchísimas de las cosas que ha dicho Antonio. Porque, entre otras cosas, a mí las siglas no me mueven para nada. Entonces, lo que yo veo en este debate es que... Ninguno somos coherentes en el sentido de que yo veo un niño y cada uno defienda los suyos, pero al final la imparcialidad la estamos perdiendo totalmente. Porque yo os pregunto una cosa. Si en vez de entrar a Rajoy hubiese entrado a Rubalcaba, no hubiese hecho la corte, seguramente lo hubiese hecho. Lo que ha dicho José Mari, quiere darle un tiempo a esto para ver si, y yo también, mi voto de confianza ahora mismo. No sé. Hay muchísimas de las cosas con las que no estoy de acuerdo. Muchísimas, ¿eh? Y soy la primera en indicarles y mi voto fue para ello. Pero yo creo que en cualquier... Ahora estamos en una situación extrema, que a lo mejor antes no la hemos tenido, pero yo creo que todos los gobiernos y todos los votantes, y todas las personas hacemos cosas que en algún momento damos un voto de confianza, sea en el campo que sea, y después nos arrepentimos porque no nos sale como a nosotros nos hubiese gustado que saliera. Entonces, yo desde mi responsabilidad yo de dar un voto de confianza quiero mantenerlo. Dentro de tres, de dos o de un año, no lo sé. Yo, a lo mejor, yo sola no lo sé si con el apoyo de ellos o no. Si tengo que traer aquí una moción, la traigo. De momento, yo quiero darme un voto de confianza a ver cómo esto termina. Que sí, por supuesto que estamos tocando cosas que no nos gustaría, que son medidas totalmente impopulares. Pero, que yo necesito un tiempo para ver si esto funciona o no funciona. De momento, yo creo que todos cometemos errores y todos necesitamos un voto de confianza. ¿Alguien van a explicarme? Bueno, yo me parece indignante el dar un voto de confianza cuando se están machacando derechos fundamentales de los trabajadores. Cuando se están machacando la clase trabajadora, se están machacando los pensionistas, se quiere encargar la educación pública, la sanidad. Eso no ha salido de ayer. Entonces, lo que tenemos ahora mismo, el estado de confianza que tenemos ahora mismo, se ha conseguido con el trabajo y la lucha de trabajadores y de la gente. Y decir que se puede cargar así como así y voy a dar un voto de confianza a ver si se lo carga. No, yo no estoy esperando a ver si se lo carga, Maricarme. Eso nada. Yo no estoy esperando a ver si se lo carga. Por supuesto que no. Lo que pasa es que toda reacción tiene una consecuencia. Y esto es consecuencia, a lo mejor, esto no ha surgido de la noche a la mañana de la tarde, Maricarme. Y entonces, como no ha surgido de la mañana, pues yo me mantengo de espalda a lo que está pasando. ¿Cómo que de espalda? De espalda es nada. Y espero que... No, no, no. José María ha dicho que lo que pasa es que, claro, en la comparación porcentual, aquí hay gente que no le vale. A mí me vale. Está esperando. A ver, él mismo le ha dicho. Yo necesito tener un tiempo dentro de seis meses dentro de... No lo sé. El mismo se lo va a cargar. No lo sé. Ya le he dicho, Maricarme, que si eso se lo carga, yo seré la primera que traiga de una moción. Yo no estoy esperando a empezar a cargar. Y yo creo que al gobierno... Si está abriendo, si está abriendo, se está abriendo. Entre nadie a cargársela. Yo creo que todo el mundo entra con propósito de hacerlo. Claro, pero todo tiene que ir a los lomos de los mismos, de la clase. Entonces, nosotros todos somos hijos de trabajadores. Hemos estudiado con esfuerzo. Aquí no somos ninguno de grandes fortunas ni hemos llegado... Nosotros no. Nosotros somos... Todos. Todos, todos. Pero que la fortuna se ha tenido ahora. Vosotros. Hasta vosotros. Si es muy especial. ¿Se le mete mano ahora? ¿Se le mete mano ahora? Antes no se le dio mano. Pero, José, ahora es que se está encargando el futuro de nuestro hijo. Nuestro hijo no va a tener futuro. Y nosotros, el poco bienestar que hemos tenido... No estamos esperando a que se carguen nada. Simplemente yo no veo tan negro como tú. Yo que, pues, las soluciones que están poniendo son soluciones que a día de hoy no se ve el crecimiento por ningún sitio ni la creación de empleo ni... Se ve destrucción, destrucción, destrucción de la sanidad, destrucción de la educación, destrucción del empleo... No se tienen en cuenta la gran fortuna porque... Y claro, es que no te puedes dar un plazo de confianza. Es que siempre se le está encargando el mismo. La gran fortuna surgió ahora. No. No. Yo no estoy diciendo que ya no surgió ahora. Pero es que ahora es cuando se están aplicando los recortes sobre los mismos. Que se aplique también a ellos. Lo mismo antes no había que aplicar recortes para los mismos. Claro. Las escuelas se están aplicando y siempre son sobre los mismos. Perdón. Las escuelas, que tengan esa legislación, y no fue una propuesta de convergencia unión, y el Parlamento hace ya años la ha tomado. Creo que todos los grupos de medición de medición. Estamos hablando de medidas. Pero lo que creen es, en el sentido de esta moción es porque si vamos solo a la clase trabajadora, ¿por qué no tocan? ¿Por qué no cambian esa normativa, esa limitación? ¿Por qué esas personas no lo van a pagar en su impuesto? Tienen que... Es decir, que tú... O sea, para que veréis sobre todo eso. De 500 euros que tiene que pagar lo que sea. Ahora tú te puedes llevar 500.000. Pero entonces, vamos a... Yo no estoy de acuerdo con muchas de las recortes que ha hecho abajo. Y lo vuelvo a reiterar. Y quiero que quede muy claro, ¿eh? Ya estamos... Yo creo que... Yo no quiero... Yo no quiero... Si, vamos. Si, vamos. Si, vamos. Si, vamos. Eh... Yo no creo en la mala voluntad de ningún gobierno. Yo no creo que PP ha entrado en España para cargársela. Pero la mala gestión... Bueno... Yo no creo en la mala voluntad de los políticos ni de izquierda ni de derecha. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una situación y... Y ahí también aplican medidas. Es como cuando el padre le dice al niño que no hay dinero en la casa, que coca cola no, que agua. Y claro, el niño va a estar ahí. Pero hay que tomar muchas veces medidas impopulares. Entonces... Eh... Los partidos tienen que ser... Tienen que ser responsables. Y vamos a ver lo que pasa. Eh... De los sindicatos, de la financiación de los sindicatos no habéis hablado. Vamos a hablar de todo. Vamos a ser serios. Vamos a ser coherentes con nuestro país. Con nuestro pueblo. Eh... Han quitado cargo de confianza en muchos sitios. Lo han remisido al 50%. Eso antes, Izquierda ni de derecha no lo habían hecho. Que son pocos. Que hay que actuar sobre los políticos que tienen un plan de sueldo. Pero eso sí es verdad. Nos vamos a ser coherentes. Nos vamos a ser aquí políticos con... Política con... Con lo que a mí me da la gana. Y con esto, con esto. Damos la gestión. Hago polo aquí. Vamos a convocar. Vamos a convocar pero... El grueso de las medidas sabes tú que van contra quién van y... Y bueno... Contra los sindicatos. Y en muchos casos dicen... Ya que estamos en crisis. Aprovechando la crisis. Voy a ver si me cargo la representatividad en los núcleos pequeños. Y ya digo esto en dos partidos y el resto fuera. Porque dime tú. En los alentamientos de... Me acuerdo yo. Que yo trabajaba allí. Del quejaje. Tiene cinco concejales. Lo voy a dejar dos. Y cuando en un pueblo en lugar de donde haya siete. Los partidos minoritarios. ¿Dónde va? Y yo creo que es una medida estudiada. Ya que estamos en cruz y vamos a poner la ley. Y muchas más. Yo creo que en el sentido general. De lo que se quiere trasladar. Es que los sacrificios. Los sacrificios. Que ya hizo también. Hace unos octavos años. Se ha reportado 15.000 millones. Por parte del gobierno de Zapatero. Y ahora se sacrificó 1.000 millones. Todas las medidas. Van. Parece que van encaminadas. A diferentes sectores. De la población. De los más amplios sectores de la población. Que tiene que ver. Pues con. La gente que conocemos. Que está alrededor de nuestra. Desempleados. Dependientes. El IVA nos afecta a todos. Y lo que entiendo yo. Lo que. Lo que yo. Me gustaría. Trasladar a la gente. Es que. Que. Entendemos. Porque así también. Lo dicen los inspectores de Hacienda. Los funcionarios. Los públicos. Estudian. Cómo. Se pueden recaudar. Más impuestos. Que. Esos mismos recortes. Que se han aplicado. Se podrían. Se podrían ingresar. Si se aplicaran. Las políticas fiscales. Que no lo han aplicado. En un gobierno de España. Seguro. 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 Lo que pasa. Que antes. Manolo. Que es un ejemplo. Del agua. En la Coca-Cola. Si el padre. Es un amigo. El que vende agua. Pues le da. Mucha agua. El problema. Claro. El problema es que. No Manolo. El problema. No. Es que Antonio. Es que aquí. Todos los políticos. Tenemos. Sí. Seguramente. Todos. Pensaremos. Que no queremos acelerar a nadie. Pero cada uno tenemos nuestra ideología. Y la ideología. Conservadora. Liberal. Probablemente pase. Por aprovechar. Esta coyuntura. Que hay en este país. Para. Eh. Privatizar las pensiones. Privatizar la sanidad. Pero porque. Es. La esencia. Bueno. Del empresario. Y de los. Y de los. Y de los que apoyan. Y de los que apoyan. Y de los que apoyan. A los grandes partidos. Oye. Es que así. Es decir. Si Rajoy. Si Rajoy. Privatiza la sanidad. Para apoyar. A todos. Los que están. En la posición de administración. Que son amigos suyos. Primo. Hermano. Y tal. Pues. Es que yo. Es que lo veo. Porque es que así. Perdona. Es que así. Que va a aprovechar. Esta coyuntura. Para privatizar. Las pensiones. Para que haya fondos privados. En España. Como que lo hay en otros países. Pues. Seguro que sí. Y para que la educación. Yo estoy convencido. Eso no tiene. La crisis. Esta crisis. No es una crisis banal. Ahí que tenemos que recortar. Es que aparte de recortar. Se va a recortar. Donde duele. Para beneficiar. A los 100. Unos pocos. Yo lo tengo claro. Si tú no lo tienes. Me parece bien. Pero. Yo tengo clarísimo. Yo tengo clarísimo. Que. Que. Tiene. Mal asunto. Para. Los que somos. De esa clase media. Que trabajamos. Que tenemos un sueldo. Bien de eurista. Mario. Pero que al final. Se van de rositas. Los que cobran. 100 millones de euros. De un banco. Los que tienen grandes empresas. Que no cotizan. Que están en Gibraltar. Y eso. Se le podría meter en banco. Y eso es lo que entiendo. Que queremos decir. Que no lo ha hecho nadie. En España. Seguro. No lo ha hecho nadie. En España. Para el recorte. De esos 65 mil millones. Que impone. Pues. Pues. Se lo impone Europa. Pero habrá otra forma de hacerlo. Eso es lo que creo que se dice. Y se mete una votación. La noción. Y seguimos hablando de otras cosas. Si os parece. Eh. 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 Yo. Pues. Yo voy. Un poquito. Que no explique. Que después. De la modificación. En caso. Ha sufrido la guardería. La. 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 Oula. Buen historia. Y. Ahora. Vamos a aprovechar. Vale. La obra de la guardería se sacó a adjudicación, se firmó el contrato, pero las noticias que no llegan desde la Junta es que hay dificultad de liquidez. Es que habla aquí en decreto, por ejemplo, de la modificación del proyecto. ¿Eso cuándo ocurre? Sí, habla de modificación del proyecto en el decreto 0.565. Gracias. 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 Ahora. Acabando con ese tema. Yo creo que en fin. Vamos a solicitar un pleno para septiembre sobre agua de los ideales. Bueno. Seguimos con el tema. Te voy a comentar aquí un momento de la actualmente. Pues el tema del asfalto de agua. De los problemas que ha habido en distintas casas en el campo. Ha habido problemas por la causa de la altura de una de las bombas y por los problemas que la otra genera. Es decir, nosotros podemos tener la suerte de que este ayuntamiento consiguió hacer un pozo nuevo. Si este ayuntamiento no consigue hacer un pozo nuevo, porque no hay que saber bien estos últimos meses o este último mes y medio, la pasan bastante bien. De hecho, la hemos pasado mal. Pero no hay ningún punto de comparación. Es decir, tenemos que haber suministrado a Cuba diariamente y eso es un dinero. Pero gracias a este ayuntamiento hay que decirlo. Te digo, una vez que se ha realizado alguna cosa bien, hemos hecho un pozo y ese pozo nos ha suministrado a los dos. Y ese pozo no hay que saber bien. Es que ha estado funcionando cuando se ha roto el motor, la bomba de la otra, que ha tardado al venir de Italia un mes. Un mes y pico, un mes y pico. Bien, los problemas de corte de 24 horas, de 48 horas de la rotura de ese pozo y de los problemas que pudo generar las ondas del otro, de 12 horas, de 8 horas y tal, ha generado que los depósitos se vengan lavados y todo. Y eso ha generado que hay problemas en el campo. Hay una zona con más problemas que otras que hay relacionados con la ventura y la zona del final de... Por Tujuelo. Por Tujuelo. Por Tujuelo. Por Tujuelo. Sí. Por Tujuelo. Hay una gran extensión de... Eso es la zona que da más problemas o que ha generado más problemas. Porque se está haciendo bien, yo que sé, cuantos vecinos se tiran un mes en agua y semana... Escucha, esto también te invito dinero en la empresa, hay un dinero en la infraestructura para que no tengamos problemas. ¿Veis? Tenemos dos redes de alta desde la sierra que se desmedia. Tenemos los depósitos de condiciones. Yo a veces comparo, no quiero poner aquí ningún ayuntamiento, pero comparo y dicen, pues tenemos mejor que vosotros en ese aspecto. Porque tenemos preocupados de que esté bien, de que está la cosa en condiciones. Que no hace falta más, tener más garantías para que cuando pase esto no haya problemas. Pues sí, hay que tener más garantías. Hay que tener más garantías. Y ya estamos viendo otra garantía más para este problema. Además, más garantías. Estamos viendo otra posibilidad de tener, que tenemos, que tenemos otro garantías. Que tenemos otro garantías que vamos a poner en uso, que lo vamos a utilizar. Porque estamos haciendo la gestión para que se utilice, para tener más garantías de agua. ¿Veis? ¿Veis? Los problemas de Buenaventura. Nosotros pedimos a la Diputación que nos echara una mano. Es decir, que nos subvencionara el material que necesitamos para que Buenaventura, Puerto Marín, Cortijuelos, y a lo del médico, si todas se usan ahí, tengan agua porque lo que tienen es problema de infraestructura. Es decir, le falta tubería. No tenían empresas dinero para comprar esas tuberías. Nosotros tampoco. Le pedimos la ayuda de Diputación. Ahora parece que no la daño. Parece que la ayuda no la daño. Parece que no. Ha financiado el tema de las Cubas, los 50.000 euros. Está haciendo el proyecto. Nosotros no hemos financiado el tema de las Cubas. Claro. ¿Ha financiado? Se ha financiado el tema de las Cubas. Se ha financiado el tema de las Cubas. Se ha financiado el tema de las Cubas. El dinero no estaba de momento. Vino después. No quiero crear un debate negativo dentro del proyecto. Porque yo he tenido un contacto con el Diputado. El martes la Diputación se aprobó una subvención para el proyecto de Buenaventura. Que no sabemos la cuantía todavía. Pero el tema de las Cubas me te digo. Que yo he estado en contacto con él. Oye Antonio, que es que no tengo. Voy a ver si sabes que hasta ahora. El presidente también le hemos. Los papás en el municipio. Pero que hasta ahora Cuba, las Cubas, la Colmena, Chile. Porque por fin ha tenido más. Tiene más problemas con él. Tiene más problemas con él. También, es verdad. El año pasado la Diputación no dio dinero para Cuba. La pagó el agua de verdial. Veintiséis mil euros que se gastó en Cuba. Esto pagó agua de verdial. Es que a ver si no se está diciendo eso. A ver si no se está diciendo eso. A ver si no se está diciendo eso. De que la Diputación no quiera pagar las Cubas. ¿Cómo? Espérate, espérate. Te lo voy a aclarar. Te lo voy a aclarar. Te lo voy a aclarar. El día que firmemos la concentración. El año pasado la pagó. Espera, espera. El año pasado la pagó la Diputación. Tampoco. Te lo estoy diciendo. Lo pagó agua de verdial. En el año 2000. Por dentro del cambio. Exacto. Lo pagó 26.000 euros a una empresa del pueblo. Lo puede comprobar. Vaya. Yo hablé con mi correa diputado. Y le pregunté. Como le dije. Oye. Me va a dar el dinero para Cuba para llevar allí a esto. Lo va a dar el Ayuntamiento para Cuba. Dice. No tengo ni un dinero. Para Cuba. Palabras textuales. Lo va a preguntar. Lo digo cuando quiera delante de él. Ahora le va. Y para la goma de la agua. Cuando vea el proyecto. Ya no. Esas son palabras textuales. No tiene que firmar la concertación allí en Diputación. Así que. Si a mi me dice el Diputado eso. Y viene una abecina. Y me dice. Te va a dar la Diputación a los dineros que hay. Te va a dar la Diputación a los dineros que hay. Oye. Diputación me va a dar el dinero. Coincide que es que conoce al Diputado. Bueno. Lo conoce. Habla con él. Cuando la responsabilidad del agua. Debería de ser. Bueno. Pero yo estoy mintiendo eh. Si. Te quita el puerto. Te quita el puerto. Te quita el puerto. Te quita el puerto. Perdón. Si la vecina me pregunta. Si Diputación me va a dar dinero. Que le digo. No. Diputación no es muy bueno. Pero lo vamos a ganar nosotros. No es la verdad. Que le diga el Diputado que no me va a dar un dúo. El debate. Si estoy hablando. Perdona. Y después seguimos hablando de los abastecimientos. El debate que yo quiero aclararlo. Que aquí cada uno tenga su. Antonio el Diputado le dijo eso. Bueno. Se olía a él que no estaba. Se olía a él. En un momento que fue. Me puedo adorarse a él. Que podían continuar con la consultación. Hablando de la última semana de junio. Y mañana de junio. Acabo de que no alcance casi un mes ya. Me gusta porque así se ha producido en este pleno de este mes de esta semana. Que ha habido. Porque no solo tienen problemas con el médico ordenado. En Málaga. Hay muchos pueblos que están teniendo problemas. No. Ah, a los muesos de los pueblos. Ah, a los muesos de los pueblos. Que ha conseguido. financiar una serie de obras, de urgencias para Cuba, para obras de infraestructura, y se ha conseguido una media secretaria de filosofía hace dos días. Entonces, yo no sé si va a venir dinero para Cuba para Casa del Mejo o no. Actualmente no ha venido ninguna, es lo que yo estaba intentando decir. Ninguna. Pero, ¿a qué va a haber eso? No, a mí no lo ha dado. Creo que si puta madre le ha dado eso, ¿qué tal? Pero ahora no tenemos que pedir que yo había hablado contigo. Y muchas veces, porque nosotros no estamos usando Cuba, que van a pagar la inflación, ¿eh? Porque aquí él nos ha dicho, él nos ha dicho, Antonio, mete Cuba a este otro. No, Antonio, que es que estoy buscando el dinero. No, yo lo entiendo. Independientemente de ello. Yo lo entiendo. Allá se arregló el pozo. Y espero que lo tengamos agua en la realidad de Cuba. Allá se arregló el pozo. Con lo visto, agua sobra. No tenemos problema. No. Es verdad que en la zona del Tosca, donde principalmente coge el agua de Verdiales, hay una obra que por falta de financiación de la Junta, y eso está parado, lo cual nos obliga a recurrir a nuestros pozos antiguos. Es verdad, ¿no? Nosotros, de agua del Tosca, eso es bueno. La pregunta directamente es que si hay falta de liquidez. ¿Cómo se llama el Pozo de Villegueva? El Puntal. El Puntal. El Puntal nosotros no se realizamos, ¿no? A ver. El Puntal. La parte del Pozo de la Junta. El Puntal. El Puntal. El Puntal. La zona. Básicamente la zona. Y la zona. Y la zona. Y la zona. Y la zona. La zona que tú te refieras. La zona de financiación por parte de la Junta, lo que ha pasado sobre el proyecto. Ahí hay una obra de 2.200.000 euros que trae la construcción de un nuevo pozo en el Puntal de un depósito de 1.500 metros cúbicos de 1.500 metros cúbicos allí mismo de una tubería de 300 de fundición desde el Puntal hasta Villanueva de la Concesión y de un depósito de 500 metros cúbicos en la sierra pero en esta sierra, aquí, a nosotros para Casa Belén y Colmena esa es la obra ¿qué pasa? que esa obra estaba adjudicada a Exmasa y Exmasa se contrata a proyectos técnicos proyectos técnicos presenta suspensión de pago y tal, un lío por lo cual la obra se paga y además los permisos de paso de esas tuberías por parte de el Ayuntamiento de Antequera pues no se ha agilizado y la construcción del depósito el permiso porque no se ha llegado a acuerdo con el propietario entonces hemos tenido una reunión con el Ayuntamiento de Antequera tuvimos una reunión ya hace tiempo para que desde el Ayuntamiento de Antequera se presionara ya que es un término municipal a estos vecinos se negociara presionara o ya a ver si como quiera pero que se arreglara el problema parece que el problema ya está casi resuelto de hecho la obra se va a iniciar o se ha iniciado ya la obra de continuación de las tuberías eso nos nos ayuda en el depósito este porque ahí tenemos un pequeño aljime por llamarlo de alguna manera que si tenemos 500 metros cúbicos tendremos más capacidad las bombas tendrán que trabajar a mi punto de vista aunque me parece un pequeño pero tiene que ser de 5000 metros cúbicos a mi punto de vista y así se lo trabajaban los técnicos cuando estaban haciendo el protocolo porque entiendo que si hay 5000 metros cúbicos se rompe la bomba tenemos 5 días de agua es así y puede dar tiempo o 4 días pero da tiempo arreglar la bomba y no tenemos falta de agua entiendo que eso es lo que hay que pensar no 500 metros cúbicos pero bueno como ahí no puedo cambiar de decisión eso es lo que nos va a tocar aunque en el protocolo va un depósito de 6000 metros cúbicos ahí ya mismo que era para Casa del Medio y una tubería de 300 desde el puntal a Casa del Medio y a Colmenal pero eso no está hecho todo el día por lo cual la obra de esa que se va a hacer ha pasado eso pero se va a llegar a hacer se va a hacer ¿eh? está haciendo ya está haciendo el tramo que te he dicho el protocolo que tiene más fácil tiene más fácil por un lado tengo un juego aprendiendo tal vez de tiempo acá bueno estamos presentando emociones porque entendemos que en un momento esto de venir ahora con una obra no es tiempo de eso es que pongo de ajustar el tema del afaldado del chorro ¿no? porque no lo tenéis en cuenta cuando se ha dado alguna actuación de llegar a un afaldado cuando se negocia algo en fin que nuevamente después de lo menos posible el agendamiento porque aquí tampoco creo que sea una gran actuación de poner el afaldado y es que son una cantidad de gente y es una de las entradas del pueblo y es verdad que está mal nosotros vamos a en esto se empezó a bachear y vamos a terminar a bachear por lo menos bachearlo y cuando se pueda o bachear para rompería no sé qué dice de la vía ha faltado que está ahora que me parece muy bien del puerto de la angelito que no pasa por ahí un arma ha faltado bueno tiene menos tránsito que el paseo del chorro porque tú lo sabes y ahora vale vale pero nunca hay fondos para la alma o que no sé un paseo del chorro es un paseo que te va a dar bien este pleno bueno no había entrado en debate porque debemos un paseo del chorro al que este ayuntamiento ha invertido muchísimo dinero en la en la ofera en la barbilla de madera ahora estamos poniendo ferreras solares parque infantil para los niños y efectivamente para los mayores efectivamente tenemos un asfalto súper deteriorado que tenemos que arreglar y lo vemos como una necesidad entiendo que todo el problema es que como dice Manolo y entendemos que no es el presente posible en ese aspecto porque va a intentar lejos a faltar el camino y no lo tenemos así de sencillo esto a ver cuando se ha empezado a bachear no sabe por qué era porque la normalidad no costaba nada las veces que estaba bacheando allí arriba nos paseo allí un poco para que lo bacheemos y tenemos la suerte de que cuando estamos bacheando se rompe el nulo ¿vale? tenemos la suerte esa y no podemos seguir bacheando porque no podíamos compactarlo pudimos amar a la compra pero el carril lamentablemente se ha faltado muy rápido y lo otro es que vamos a hacerlo pero ruego que además siento que salta conmigo que pasa por allí es que es una cosa lamentable que hay un chichón en la cabeza ¿me le escuchas a ese equipo? tengo también a tu padre mucho yo también a ver es que a un sitio le paso ya en el problema de la que se ve un sitio y por lo han dicho varios veces mira esto no se puede dar una redilla o tres tenemos que tratar de dar aquí la exigencia de la gente y a lo mejor 30.000 euros se gastan un celular que a lo mejor es un crédito vitalio y el Estado no es lo mejor no voluntariamente voluntariamente se está a ver si ya no la vuelta a ver si yo aquí igual que vosotros también estuviera faltado de todo lo que estamos eso no lo está faltado tenemos que ir con la tecla muy bien como aquí estoy gracias